Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque tenemos aquí a la maestra Xochitl Ibarra, la coordinadora del encuentro Empresa Universidad, y a Jessica Valadez, que es estudiante. Hola, a Jessica. Muchísimas gracias, Armando, por presentarnos este espacio y muchísimas felices a estar aquí en tu espacio. Xochitl, maestra Xochitl, ¿qué tal? Gracias por este espacio también, muchas gracias. La Universidad del Golfo de California, como siempre, todos los miércoles. Bienvenidas. O casi todos los miércoles, un miércoles, sí, no, en fin, cambiamos. Pero, bueno, siempre presentes, dando a conocer todas las actividades, muy dinámica esta universidad, muy activa, y ahora este vínculo tan importante, que no es nomás ir a clases, sino también vincularse con las empresas que requieren de nuevos prospectos profesionales. Profesionistas. Cuéntanos, ¿de qué se trata, maestra? Bien, pues el evento tiene por nombre, como ya lo dijiste, Encuentro Empresa Universidad, ya es la 15, el número 15, la edición número 15 que tenemos, y que el objetivo de este evento es promover una cultura de emprendimiento, precisamente el buscar, vincular a la parte hotelera, a la parte empresarial, con los estudiantes. ¿Y qué tal de apertura de estos empresarios hoteleros? Ellos han ido a buscar, porque normalmente estábamos acostumbrados a que se trae la gente de fuera, ¿no? Y aquí se busca poco. Tienen carrera relacionada con el turismo, varias, ¿no? Desde gastronomía, hotelería, turismo. El turismo, administración de empresas, pues el apoyo sí es muy bueno. Quiero mencionarte que un ejemplo de este apoyo que te estoy mencionando es que el evento es 7 y 8 de junio. De junio, pues ya... Sí, ya, la próxima semana. Y el primer día empezamos con un panel de análisis y está conformado precisamente por empresarios de la industria de la restauración. Estará la señora Edith Jiménez. Estará también acompañándonos y que fueron muy entusiastas en responder, en querer participar en este panel. Tenemos al licenciado Gianmarco Vela, como presidente de Canirá en Baja California Sur. El licenciado Rodrigo Cabeza de Vaca Ramírez, como presidente de Canirá en Los Cabos. Al chef Enrique Silva, el dueño y chef del restaurante Huerta Los Tamarindos. Y tenemos también al chef, Tad Chatman. Entonces, esto es un ejemplo de la parte que nos toca a nosotros como universidad y también de la respuesta que tenemos por parte de los empresarios de la industria de la restauración a nivel local. ¿Ellos en particular van a participar el día 8? Sí, es el día 7, el primer día. El 7 y 8, el 7, ¿y a qué horas? Vamos a iniciar de 7, 15 a 8, que es el registro. Y empezamos con ellos el primer día, con el panel, y cerramos los dos días a las 12 del mediodía. ¿Y es abierto a todo el público o solamente para estudiantes? Es abierto para todo el público. Va a ser en el pabellón cultural. En el hospital, esperamos una afluencia de 700 personas. ¿Tiene algún costo? Tiene una inversión de 400 pesos. ¿Un costo de recuperación, me imagino? Que es un costo de recuperación que implica el cubrir los gastos que incurre desde la planeación antes del evento. ¿400 pesos para los que se decidan de una vez? ¿Y ya en el lugar, el día, ya cuesta 500? Ya cuesta 500. ¿Dónde nos pueden adquirir los boletos? En las instalaciones de la Universidad del Golfo de California, en los teléfonos que tenemos, el 14-3-7-5-6-8, todo el día, ahí estamos. Tenemos una página también en Facebook, de la cual ahí también se están generando las ofertas y la publicidad cerca de él. Y además hay otros expositores, ¿no? Cuéntanos. Claro que sí. Pues también veníamos a presentarles a otras personas que nos van a estar apoyando. En este caso vamos a contar con el señor Jorge Alberto Rojas Hernández. No sé si se sabía que aquí en México tenemos a la empresa número uno a nivel mundial en chicle biodegradable orgánico. Está aquí en México. Fue una idea de mexicanos para promover ahí en el área de Quintana Roo. Y en este caso va a estar con nosotros el director, socio fundador del consorcio chiclero, que es el chicle mejor conocido como chixa, va a estar con nosotros. También vamos a tener una importante participación de la maestra. Importante eso que sea biodegradable, ¿verdad? Claro que sí. Porque una de las grandes broncas de las ciudades, fíjate, en Ciudad de México, es quitarlo, se queda ahí pegado. Es una verdadera bronca. Y aparte él es un joven empresario, según tengo entendido, ¿verdad? ¿Quién más? Vamos a tener también la presencia de la maestra María del Carmen Cabrera, con un tema que se llama La importancia de desarrollar el espíritu emprendedor desde la infancia. Bueno, creo que la mayoría de las personas tenemos algún hijo, algún sobrinito, primito. Entonces, la idea de Business Kids es una empresa que genera el emprendimiento de los niños desde la corta de edad, pero de una manera divertida. O sea, no nada más poner al niño de que vamos a ganar dinero o vamos a abrir esto, sino que haga lo que haga, lo tiene que hacer porque le gusta, y qué mejor si puedes tener algún beneficio acerca de eso. Que no sea explotación infantil. Es muy importante mencionar que esa marca, que es la marca Business Kids, se tiene también, es una marca que nace aquí en México, se tiene en Sudamérica, se tiene también en la parte de Norteamérica. Entonces, es la primera vez que viene a Los Cabos la directora general de esta marca y que también va a desarrollar a petición de algunas mamás de aquí de la localidad, algunas escuelas que ya conocían la marca, solicitaron un taller, un taller con la marca Business Kids para sus niños. Entonces, también vamos a tener el día 9 cerrando con un taller para los niños emprendedores. Entonces, todo esto se va a llevar a cabo en el pabellón a partir del día 8 y 9 de junio. Sí, 7 y 8. Perdón, 7 y 8, ya estoy cambiando las fechas. 7, que es jueves. Miércoles. Miércoles y jueves. Miércoles, sí. Miércoles 7 y jueves 8 y se pueden adquirir los boletos ahí en mi universidad también, ¿no? Sí, es 143-7568. Pues ahí está la recomendación. ¿Algo más, Jessica, que quieras añadir a todos los que nos están escuchando para que asistan? Sobre todo, ¿a quién va dirigido? ¿A quién crees que le puede convenir realmente asistir a estas conferencias? Bueno, el evento está dirigido para toda la comunidad en general, pero creo que es un punto muy importante para los jóvenes. ¿Por qué? Porque nos estamos formando profesionalmente para ser emprendedores. Esa es la visión que tiene la Universidad del Golfo de California, crear una visión emprendedora en los jóvenes estudiantes. Entonces, es básicamente lo que queremos fomentar con este encuentro, fomentar el emprendimiento porque todos tenemos ese espíritu. Entonces, ¿qué mejor que abrir tu propia empresa, hacer lo que te gusta, e invitar a otras personas a que también hagan lo mismo? Muy bien, pues gracias. ¿Quieres decir algo más, maestra? Pues agradecer el espacio y también quisiera mencionar que entre las conferencias que tenemos, tenemos una magistral que tenemos a la licenciada Sofía Lisiaga, que es la autora del libro y del concepto El Pequeño Cerdo Capitalista. Creo que... Ah, sí, me acuerdo ese libro. Sí, es un best-seller, entonces lo tenemos, está emocionada por venir aquí a Los Cabos. Y bueno, es la que ha causado también, después la de Business Kit. A ver si la invitamos, ¿no?, que venga. A ver, vamos a revisar su agenda y si se puede y quiere, con mucho gusto, claro que sí. Para que nos hable del cerdo capitalista, así es, ¿no? Mira, qué bueno... Pequeño Cerdo Capitalista. Pequeño Cerdo Capitalista. Qué bueno que los jóvenes tengan la oportunidad de escuchar historias de éxito. El que quiera venir, están las puertas abiertas porque estamos ávidos de gente que realmente tenga esas historias y que las quieran divulgar. Los jóvenes necesitan aprender también de gente que ha corrido los riesgos y ha ganado experiencia y logrado historias de éxito. Eso los motiva a retarse. Qué bueno, felicidades. Muy bien, pues ahí están los teléfonos de la Universidad del Golfo de California, que son... Es el teléfono 143-75-68. Y nos pueden buscar también en nuestra página en Facebook, que es Encuentro Empresa-Universidad 2017. Muy bien, gracias a Jessica Valadez, así como a la maestra Xochitl Ibarra. Gracias, Xochitl, que te vaya muy bien. Gracias, al contrario. Éxito, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Regresamos un momento, no se vaya a 105-29-38 el teléfono en cabina. Volvemos. Gracias.